Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, como iglesia peregrina, somos convocados por Cristo para este día de fiesta, dejándonos interpelar por su enseñanza, que hoy nos invita a la vigilancia y a decir que sí libremente al reino de Dios, pidiendo al Señor que nos dé las virtudes de la humanidad y la prudencia. Iniciamos esta celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos amigos, hoy, en este domingo, trigésimo segundo del tiempo ordinario. Ya estamos casi llegando al final de nuestro caminar de todo este ciclo A. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía en este domingo, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te adoramos, Señor, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo. Tú nos perdona, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo. gloria, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios, que es un Papa bueno, gloria en el cielo, 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 gloria en el cielo. La sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia y el que se desvela por su causa pronto quedará libre de inquietudes. La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella. Se les aparece con benevolencia en los caminos y les sale al encuentro en todos sus pensamientos. Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu amor vale más que la vida. Mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mientras me acuerdo de ti, en mi lecho. Y en las horas de la noche medito en ti. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Queremos decirles algo. Fundados en la palabra del Señor los que vivamos, los que creemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto. Porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo, después nosotros, los que aún vivamos. Los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo. Y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite. Mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo. Salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes. ¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Pero estas les respondieron. No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial. Y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, de nuevo aquí el Evangelio que nos está presentando, nos está hablando directamente de situaciones conflictivas, situaciones difíciles, situaciones en las que nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida. Y aquí, con esta parábola, diez mujeres, doncelias que están esperando al esposo. Dice cinco que son prudentes y cinco que son necias. Es una manera de separar un poco y decirnos que siempre en el grupo humano, si nosotros no estamos atentos, si nosotros no estamos alertas en nuestro caminar, en el sinjo dos, en el caminar juntos, quiere decir eso, ciertamente que podemos caer fácilmente en esta actitud de la no espera. Es decir, como que vivimos solamente de una manera muy egoísta, encerrados en lo nuestro, encerrados en el momento, encerrados simplemente en las cosas que hacemos ahora, aquí, en el día a día. Y no comenzamos a mirar un poquitito más allá, mirar hacia el futuro. Entonces, proyectarnos, vivir el día a día, pero siempre proyectados hacia el futuro. Y esto es lo elemental y lo fundamental. Estas doncellas, mujeres, necias, en realidad, quiere decir que estaban viviendo solamente su momento, su momento, sin proyectarse. Porque justamente la parábola nos dice que en cuanto estaban esperando el momento exacto, dice, no llegaba el esposo. Entonces, el momento va pasando, va pasando, va pasando, pero como estás metido simplemente en lo tuyo, en el momento, y no te proyectas en esa espera, entonces, cuando justamente llega el momento, Y entonces, es ahí donde nosotros nos desesperamos. ¿Por qué? Y porque nos caminamos con esa actitud de espera. Actitud de espera, queridos hermanos, quiere decir justamente tener los ojos abiertos, proyectándose. Porque uno tiene que mirar hacia adelante. Peñandé, por ejemplo, ni ahí no peñandé coche, peñandé coche, peñandé manejano. Demoré mañá. Debió re mañá, le han de ver los címetros. No, si vos seguís mirando eso, no me imagino mirar tu camino. Amoré mañá, le ha de mañá, monbrígana. Apenas interesante, ¿verdad? Porque algunas veces, eso ya son anécdotas, ¿verdad? Algunas veces yo, me buscan y me llevan, ¿verdad? A regresar algunos donde las... Algunos ojos, 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 doorismos, a ver ojos, o ahí está. Cambiando ahora, preñando, Quiere decir que no... no mira ya lejos, ver un poco. Vamos, preñando, vamos, a pérdida, vamos, etcétera, etcétera. O sea, no me va a irle, preñando, preñando, el colectivo de preñar, no me va a irle, preñando, 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 este carril, vieron atrás se dan cuenta entonces de estar prevenidos o sea tener esa actitud siempre de mirar hacia adelante o si no nos volvemos muy egoístas mirando simplemente nuestro momentito pero que pasa, si ustedes dicen no están prevenidos llega el momento exacto en que tendrían que dar ese paso y justamente falta y ahí entonces comenzas a patalear por todas partes en realidad la respuesta de estas otras mujeres porque le dicen comparte con nosotros por favor tu aceite, uno hasta podría decir que egoístas son estas otras que no comparten, pero no no es eso, sino que aquí por primera la primera cosa es que el Señor nos quiere enseñar a ser prudentes por una parte, pero por otra parte también como decimos nosotros no podemos desvestir a un santo para vestir al otro no podemos porque si no lo mismo yendo remontepea areia o greve otro entonces ser prudentes al final de cuentas es eso lo que el Señor nos está pidiendo estemos y vivamos con esta actitud que es una actitud teológica en realidad la actitud de la espera porque dice el evangelio y terminaba así ¿verdad? les aseguro que no las conozco por lo tanto estén prevenidos porque no saben el día ni la hora que así sea que así sea queridos hermanos profesamos nuestra fe en el Señor creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerte y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones a cada intención respondemos danos tu luz Señor danos tu luz Señor por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte roguemos al Señor danos tu luz Señor por el Papa Francisco los obispos sacerdotes y religiosos para que no se cansen de ser servidores de todos en especial de los más necesitados oremos al Señor danos tu luz Señor por todos los pueblos que viven inmersos en la guerra para que dejen las armas y vuelva la paz y la armonía roguemos al Señor danos tu luz Señor por los pobres los abandonados los que no tienen lo necesario para vivir con dignidad para que encuentren en nosotros acogida y ayuda oremos al Señor danos tu luz Señor por todos los que estamos celebrando esta Eucaristía para que seamos capaces de vivir los valores del Evangelio allí donde nos encontremos oremos al Señor danos tu luz Señor Padre de bondad escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Te ofrecemos señores de paz por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora piedad por el reino de la caridad Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración mira con bondad este sacrificio Señor y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos sacramentalmente Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno el cual compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo bien nos está el cielo y la tierra de tu gloria santo es el Señor 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con mucha fe y confianza decimos la oración Que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Por lo que no estás Y así te das Estás ahí por ti Porque conoces Que si que pequeño soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Te pones en el mar y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar en mi lugar preferido. Hoy quiero por tu lugar abrirme mi corazón y al fin de par en par eres mi mejor amigo. Oración final. Te damos gracias Padre por la Eucaristía que nos ha alimentado. Señor, imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre que es auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guiame en mi caminar. Quiero que me busques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. 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 Gracias por ver el video.